¡Suscríbete al canal! 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 Un saludo a todos mis compañeros Aquí arriba del escenario para todos ustedes De todo corazón Agarran un último suspiro muchachos Es hora de dejarse caer Déjate caer Déjate caer Déjate caer Déjate caer La sangre está amarilla Déjate caer Delito ya no sufra La época bien cerrada Amarrate los pies Piensa en tu madre Déjate caer Déjate caer Vuelve a creer Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Las olas ya no moja La ira de las rocas Amarrame otra vez Un beso a mi madre Déjate caer Déjate caer Déjate caer Déjate caer Vuelve a creer Vuelve a creer Vuelve a creer La sangre es amarilla Déjate caer Deja caer La vida es imprecisa La vida es imprecisa Déjate caer Las horas no demoran A mi alma desertora Explícalo muy bien Se abre la tierra El cielo está a mis pies ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!